El Juan Carlos I es un barco muy completo que combina las capacidades y los medios de un buque anfibio con los de un portaronales. Por eso, su característica principal es la versatilidad. Con los mismos medios puede llevar a cabo operaciones de combate convencionales, puede participar en misiones de gestión de crisis o en operaciones de ayuda humanitaria. La actividad operativa más importante en la que ha participado el buque ha sido el ejercicio Nobel Mariner 2014, en el que llegamos prácticamente al límite de nuestra capacidad de embarque de material, de personal y de aeronaves. Yo creo que el adiestramiento es importante, ya que es la forma que tenemos de prepararnos y nos asegura estar listos en el momento que tengamos que entrar en acción. Realizamos diferentes tipos de instrucciones de tratamiento, como por ejemplo escuelas por destino o cursos a realizar por la dotación. Y cuando salimos a la mar, dependiendo de la especialidad de cada uno, realizamos diferentes ejercicios, tales como por ejemplo maniobra anfibia, también transporte de tropas en helicópteros y operaciones con aeronaves en cuirta de vuelo, por ejemplo en operaciones guerra electrónica, ejercicio de seguridad interior. Para mí es un reto personal poder participar en este tipo de maniobras, que tantos países de nacionalidades y culturas diferentes demostremos que podemos trabajar en equipo y así garantizar la seguridad internacional.